Era rarísimo, era rarísimo. Eras los 90. Primero te decían, no eres protocolo, pero todos los hombres estaban todos de traje, qué sé yo. Pero llegabas y comías, había fiesta, había ya. Te recibían, no, no, te recibían, ahí te revisaban el baúl, por supuesto, cuando entrabas, qué sé yo. Pasa que era muy cholulo, Carlos. Claro. Te encantaba la farándula. Pero, ¿viste que era re chiquito? Sí, muy. Pero cuando se paraba a saludarte, era gigante. Parecía grande. Y aparte te daba una cosa como te decía, por ejemplo, hola Flor, ¿cómo estás? Después dices, el presidente de la Nación me habla como si fuera mi amigo, rarísimo. Y incomodísima, por supuesto que salimos de ahí y nos fuimos con una hamburguesa. No comés en eso. No comés nada. ¿Te quiso seducir en algún momento? Encima había merluza negra con no sé qué, que yo lo detesto. Adriana, ¿te quiso seducir en algún momento? No, yo estaba con Alejandro. Ah, estaba, ah, ok. Nos hizo regalos a todos después. ¿Qué regalaban? Mirá, nos regaló un libro de esos divinos para poner en la mesa ratona, de fotografías de la Casa Rosada. Ah. Nos regaló un kit de películas nacionales. ¿Qué más nos regaló? ¿Te explicaban el motivo, digamos, por qué te invitaban o no? No. ¿No? ¿Simplemente te invitan al presidente? Sí. Me llamó por teléfono, me dijo, mirá, Carlos quiere hacer una comida con gente, qué sé yo. Y después creo que se repitieron varias escenas. Sí. Porque una vez me llamaron... Después fueron mutando la escena. Sí. Porque primero eran más así de matrimonio, después eran solo chicas. Había más confianza. Ah, era más hiciera. Tengo una pregunta. Como las que le hacían a Luis Miguel. Claro. En esa época, ¿tenía costo? Como ahora, viste, que si vos vas, no sé, a cenar con el presidente, el que se fue, el que está ahora. Sí. Digo, medio país te odia. Es que no trascendía en esa época. No trascendía. Claro, medio país te odia y medio país está a favor. Digo, ¿tenía costo en esa época o no se enteraba nadie? Cero. No es que no se enteraba nadie, sino que... Había foto de protocolo, digamos. Había foto... Sí, te sacábamos fotos, sí, perfectamente. No, pero igual no se publicaban tantos. Eran comidas que en general eran más privadas que otra cosa. No era... No sabía. Después, digo, sí, él hacía muchas cosas protocolares, pero en general... Lo que pasa es que él tuvo, de los artistas, tuvo mucho apoyo al principio. Sí. Digo, estaba en todos lados. Sí, claro. Ya cuando era gobernador, que veíamos la típica foto que vemos de Susana con él en la playa. Sí. Digo, había algo de él, un vínculo, porque lo que tenía Carlos era que... Era carismático. Claro, y sobre todo lo que dicen y lo que hablan de él como presidente en general, que era una persona extremadamente diplomática, que estaba bien con todo el mundo. Sí, sí. Pero sindicalista, con los empresarios, tenía una cintura y un peso para poder manejarlo de esa manera. Claro. Era muy... La había en los nombres de todos. Pero esa foto con Susana, ¿qué fue? ¿Paga? No, yo estaba ahí. No. Bueno, fue Hernando Andrés, ¿no fue Susana y él en la etapa? Sí, estaba en... Sí. Con un racimo de uvas en la playa. Bueno, no, no, no. Él era gobernador. Claro, pero ¿y cómo era la conexión Susana con un gobernador de una provincia? Él iba a todos los teados. No, la etapa era Susana. No, también es cierto que en ese momento el gobierno de La Rioja a través de él ponía muchísima pauta. Pauta. Claro, quizás compiceaban auto de carrera. Para empezar a impulsarlo a él, a Carlos. Seguramente. Puede ser, puede ser. Ah, bueno, hoy sería... La etapa era ella. Hoy sería un escándalo. Imaginátelo a Mileri con la China Suárez en la playa. No, y él de traje de baño. No, no, no. Él de traje de baño. No, porque fue armada. Se notaba que era armada. No era una etapa. Si estaba armando a Andrés. Igual en esa época todo pasaba por otro lado, me parece. Claro. Porque era todo más liviano. No, no era más liviano. Nosotros, a ver... Esa foto es un escándalo. Había que atreverse. Pero no eran pareja. Chicos, lo llevamos nosotros con el auto. No, porque eran pareja. No, pero claro, no fue pareja. Digo, por amigo igual. Oye, esa foto no existiría con ningún presidente. Bueno, Fato, no está cambiando. No, igual era gobernador ahí. Pero sí, lo pensás con algún gobernador y no lo crees. Ya tenés el título, el político helado, ¿no? Era la época también, Pato, que todo el mundo quería saber ir a la etapa de revista. También era fácil. No, y gente era... Gente era top, top, top. Gente fue siempre... Susana Seguro estaba en la etapa, ¿te acordás? Era la época... Esos años, Susana Seguro. El tema era convencerla a Susana. ¿Por qué comen uvas en la playa? Porque seguramente era algo que tiene que ver con la provincia. Porque se comía uvas en la playa en ese momento. ¿Qué es lo que dice en la etapa? A ver qué dice. El hombre dice, la diva... A ver, ponemos a la etapa de vuelta porque me llamó la atención el epígrafe de arriba. Sí, donde dice el político del año. El político del año. Me gusta porque ella está en la playa cara lavada. La mujer y el político del año en Mar del... Claro. Claro, esto es pago, chicos, de acá a la China. Claro. ¿Pago? No, esta etapa es paga. No, de esa época, no crees. Igual recién nombraste a Vigil. No lo pusieron a él. Pago, digamos, para la revista. Bueno, Vigil era el dueño de la editorial. Sí, pero era Aníbal. Pero te voy a contar algo. De gente era dueño Aníbal. Por amistad. Constancio era de la misma editorial, por supuesto. En ese momento se dedicaba más al gráfico. Bueno, pero esto... Bueno, ya sé, te digo, porque Aníbal era el que estaba más. Después se muere Aníbal y queda Constancio. Pero en esa época estaba más Aníbal. Pero debe haber sido un arreglo político. No lo sé, a nosotros nos mandaron... Sí, sí, después de esto habrá sido ochenta y pico. Pero esto te puedo decir que nosotros nos mandaron... Claro, vos hiciste esta... Yo estaba como un principiante ahí. Sí, sí. ¿Y cómo fue? La etapa de los personajes. Había mucha gente que nosotros no sabíamos quién era, obvio. Sí, pero ¿sabes lo que sorprende, Marce, que me gustaría que nos cuentes? ¿Cómo se daba este vínculo? Porque la verdad que es algo, es verdad, que hoy sería extraño ver a un político en una etapa... El tema, no sé cómo convencieron a Susana, eso. Claro, porque el tema más problemático era Susana. Susana fue siempre la nena mimada de gente. Claro. Pero mirá lo que es la diferencia, mire lo que sucedió a través de los años, ¿no? Para mí se conocían ya, eh. Porque mirá, acá se utilizó, para publicitar, en este caso a Carlos, una figura tan importante como Susana Jiménez. Esto fue en el, habrá sido 87, 87, 88 habrá sido, entre esa época. Mirá cuántos años después los políticos ya no solamente se sacaban las fotos, sino que se casan con las famosas. Tenemos el caso. Empiezan a construir. Mirá, el mismo. Macedo. El mismo. Tenemos Jessica Sirio. El mismo con la Boloco. Por eso, el mismo con la Boloco. Ahí montó Carla Peterson con Lustor. Es un visionario porque ahí empieza y después llega a la presidencia. Y aparte, si ustedes vieran, fui a Niyako tres veces. Si vieran, y esto es con mucho respeto, a Niyako es precioso, el lugar, porque era muy humilde Menem, el lugar de donde él salió hasta lo que logró, realmente Menem merece, no sé, cinco películas, porque no se puede creer, o sea, de dónde salió él y al lugar que llegó, y creo que tiene que ver, sí, sí, por eso, estoy hablando solo de esa parte. Y el precio que pagó, ¿no? Y el precio que pagó, porque pagó muy caro. Y también las cosas buenas y malas, porque ahora lo ponderan como si fuese un héroe, yo no coincido. No, hay muchas cosas que son para cuestionarle, como todos los gobiernos, ¿no? Por supuesto, hay que criticarlos para todos, para eso les pagamos, porque ellos están para servirnos a nosotros y no al revés. Entonces, lo que sí destaco de él, que me impactó, siempre es su carisma, es algo impactante. Me tocó cubrir el casamiento de él y Boloco. Chicos, yo no le puedo decir, había, nunca vi tanta prensa en mi vida junta, él sabía el nombre, lo que vos decías. No, yo sé, me acuerdo yo... De cada uno, Boloco me dijo, no doy más. Eso arrancó en la residencia del gobernador, el civil, era suponete 12 al mediodía, y hubo que ir hasta Anillac, o sea, de La Rioja, él se le ocurrió a la noche, porque se lo pintó, ir hasta La Rioja. Él estaba fresco como una lechuga y ella no daba más.